Marzo es el inicio del año escolar y académico en nuestro país, pero también supone el inicio de las movilizaciones sociales. Un punto importante de este estallido son las peticiones en materia de educación, donde la prueba de selección universitaria en el año 2019 cobró mucha relevancia respecto a su futuro. En Angol, una institución que cumple 15 años preparando a los jóvenes que enfrentan el desafío de entrar a la universidad, es por tal futuro quienes asumen los cambios que se vienen en la PSU, para los cuales ya se vienen preparando mucho antes del estallido social. Bueno, felizmente nosotros ya desde el 2019 nos estamos preparando porque participamos de un seminario junto a la Universidad de Chile, organizado también por el DEMRE, donde se dio a conocer que la PSU va a ser reestructurada y nosotros estamos en proceso de informarnos para poder ir adaptándonos a esos cambios. Es muy importante precisar que cuando se dice no más PSU o que es la última PSU, es que así tal como la conocemos, efectivamente ya no va a ir más, pero estos cambios van a ser paulatinos y se proyectan dos años para que estos cambios se puedan producir. Si bien el preuniversitario se encuentra muy orgulloso con los resultados obtenidos cada año con sus estudiantes, el llamado a la comunidad es a informarse respecto a los beneficios para entrar a la universidad y para ello, por tal futuro, hace una invitación a la comunidad estudiantil. Hoy día la gratuidad es un instrumento que es muy, muy útil para las familias y les da un descanso muy grande, pero no es el único beneficio que está, está la beca Bicentenar, la Juan Gómez Milla, pero esto hay que irlo armando con mucha anticipación. Nos ha dejado muy contentos que muchos de nuestros estudiantes han alcanzado su objetivo. Ojo, para los que están hoy día en un conflicto con el tema de los beneficios estudiantiles, viene un proceso de apelación en abril para nuestros estudiantes que ya se están yendo a la universidad. Si ustedes estiman conveniente, nosotros los podemos ayudar en ese proceso de apelación, que es parte de nuestro servicio. Nosotros tratamos de ayudarles en todo y esto no es solamente para los estudiantes nuestros. Podemos conocer la interesante historia de un ex alumno que se preparó en el preuniversitario y hoy pertenece al staff de profesionales de Portal Futuro. Para mí igual volver a Portal Futuro, porque yo fui alumno de Portal Futuro, volver a trabajar, es un proceso igual interesante, volver a retribuir el trabajo que hicieron en mí. Así que, no, encantado de estar trabajando dentro de Portal Futuro. La decisión de tu futuro profesional debe ser bien acompañada y en eso Portal Futuro es destacado por quienes han pasado por sus aulas. Fue una etapa formativa, de lo que sobre todo destaco fue la atención casi personalizada que había para poder tomar una decisión muy informada de cómo entrar a la universidad. Portal Futuro, primero que todo, es un preuniversitario que enseña habilidades y técnicas para dar la PSU. Sin embargo, es mucho más que eso. La orientación está hacia cómo tomamos decisiones y cómo podemos mejorar esos procesos de decisión para optar a las distintas instancias de educación superior, no solo universidad. El mensaje de las autoridades de educación es claro, respecto a que los cambios en el sistema de selección serán paulatinos y para esta situación Portal Futuro se siente preparado para este desafío. Además, se suma, a partir de este nuevo cumpleaños, un nuevo servicio de coaching profesional para jóvenes. Todo esto con el sello característico Calidad con Calidez.